El universo es como la piel de un globo que se expande. Más. Sí, a los divulgadores no se les ocurre otra analogía mejor y utilizan siempre la misma. Esta en concreto a los cosmólogos no les gusta mucho, pero a ellos tampoco se les ocurre ninguna mejor. En cualquier caso, es cierto que vivimos en un universo en expansión, es decir, el espacio entre las galaxias se estira, lo que hace que éstas se alejen unas de otras como... como... Pues como la piel de un globo. Lo que no te habrán contado es que este descubrimiento fundamental para la cosmología se debió principalmente a cuatro personas. Miss McFord, la misteriosa calculista del observatorio de Montewilson. Milton Dumaison, portero, electricista, mulero, asistente nocturno y un excelente astrónomo con apenas formación primaria. Edwin Hall, uno de los mejores astrónomos del siglo XX y autor de este descubrimiento. Aunque para algunos historiadores fue el astrónomo y sacerdote belga Georges Lemaître, pero no vamos a entrar ahora en polémicas. En 1931, Hubble y Humesson, con la ayuda de Miss McCormack, publicaron un artículo en el que determinaban la distancia a diferentes galaxias empleando principalmente mi método de las cefeidas. A su vez, midiendo el desplazamiento al rojo de sus líneas espectrales, calcularon la velocidad a la que dichas galaxias se alejaban. Comparando los datos, encontraron una sorprendente relación entre la distancia y la velocidad de cada galaxia. Cuanto más lejos estaba, más rápido se alejaba. En realidad, esta relación ya era conocida, pero Hubble y Humesson la plasmaron en una ley matemática muy sencilla y lineal, la Ley de Expansión Hubble-Humesson. Sí, no se rompieron la cabeza con el nombre. Es una relación lineal que nos dice que una galaxia al doble de lejana que otra se aleja al doble de rápido. O lo que es lo mismo, si dividimos la velocidad de una galaxia entre su distancia, siempre obtendremos un mismo número, una constante. La constante de Hubble. Las consecuencias de este descubrimiento fueron increíbles. Por un lado, conocida la constante de Hubble, bastaba determinar la velocidad de una galaxia para poder inferir a qué distancia se encontraba. Por otro lado, el valor de la constante de Hubble nos daba una idea del ritmo de expansión del Universo y de cuán viejo era éste. Y lo más inquietante, si todas las galaxias se alejaban unas de otras, en el pasado debieron estar mucho más cerca. Tanto que todo el Universo debió estar concentrado en un punto de densidad de energía infinita, lo que conocemos como Big Bang. El valor de la constante de Hubble ha sido motivo de intensos debates a lo largo de la historia, pero parece ser que actualmente hay un consenso en torno a su valor, que puede ser 70 kilómetros por segundo partido megaparse, lo cual significa que el Universo tiene en torno unos 13.700 millones de años. Ya viejo, ¿eh? El descubrimiento de la expansión del Universo, junto al de la radiación cósmica de fondo, o la determinación de las abundancias primordiales de hidrógeno y helio, confirmaron el modelo del Big Bang como el más probable para el origen del Universo. El Big Bang, una singularidad cuya naturaleza se nos escapa y que no ha dejado de expandirse desde aquel instante. De hecho, parece que esta expansión se acelera cada día más, pero claro, esto no lo sabíamos por entonces. En fin, seguro que el Universo es más complejo que la piel de un globo, pero a falta de algo mejor… ¡Ale! ¡Aire! ¡Aplausos! …sencilla y lineal… ¡Que no se partieron lo cuernos con el nombre! ¡Obviamente porque la llamaron Herr Saber y Jumerson porque me salen en el ockę!! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Tiro al universo! ¡Suscríbete al canal!